Muy buenas a todos chavales, hoy vamos a enseñarles cómo podemos entrar a cualquier página bloqueada de internet de su colegio, no sé, de universidad, trabajo, cualquiera Entonces, básicamente es un nuevo método que ha salido, yo me enteré también recién, me enteré hace mucho ya Pero bueno, vamos a lo concreto Entonces, entramos en el buscador y escribimos una palabra rabbit, de conejo en inglés Entonces, le hacemos clic en el primer enlace que es, básicamente lo que es este programa You can check now Creo que sí también, si les aparece eso, le hacen clic ahí también En aquí, lo que básicamente vamos a hacer es decir, what, what, now Y nos va a aparecer este cuadro de abajo Entonces, en aquí vamos a insertar la URL que nos han bloqueado, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo, no sé, tengo este link, ¿no? En las universidades, bloquean YouTube, Facebook, no sé Ponen ahí, esto, ¿no? O como queráis Y le dan en Enter Básicamente, esta página lo que hace es conectarse con otra computadora que está ubicada en los Estados Unidos Y nos conecta a ese ipod del que podemos navegar con una velocidad de 10 gigas Puedes creerlo, solo son 10 gigas, es totalmente sorprendente Y, simplemente, este, o, en líneas por la URL ¿Qué pasa? Bueno, no sé qué está pasando A ver, parecemos Ah, ve, hace un ratito acabo de emitir en vivo Y sí me entró en normal, pero ahora no sé qué Pero bueno, a ver, entremos de nuevo Creo que está acabando Como les iba explicando Lo que hace esta página es conectarse a un servidor de la United States Y poder navegar desde ahí, ¿no? Desde su computadora, utilizando una computadora de ahí Entonces, este ¿Qué pasa? Bueno, estoy en mi cuenta Mejor salgo, porque antes me dio todo normal Cuando entré A ver, vamos ahora ¿Qué tal nos da? Entré hace un ratito Y yo, o sea, me dio todo normal, ¿no? Cuando tú empezaste ese video ¿Qué te está haciendo esto? No sé Bueno, al parecer ya está cargando Ahora sí Bueno, entonces, entramos ahí Es como una máquina virtual, ¿no? Hacemos clic aquí Buscamos, no sé, ya Bueno Hacemos clic aquí Bueno, le vamos a dejar el audio para que no interrumpa A ver, veamos Está en baja calidad ahorita Veamos cuánto le puedo subir A ver, a ver 1080, veamos Y acá también podemos cambiarnos En este caso Bueno, necesitamos Registrarnos Nosotros podemos registrar con Facebook Entonces, como vemos Está en 1080 Y ya está cargando normal O sea, sin interrupciones Sin nada Entonces, básicamente Pueden entrar aquí a cualquier página Abloteada Ya no hay necesidad Ese es el mejor medio Bueno, chicos Saludos a todos Espero que les haya gustado mi video Y bye